Perfecto. Senadora María Fernanda Cabal. Gracias, Presidente. Yo me he detenido a pensar en todas las circunstancias de estos últimos meses y la verdad es que como ciudadana de un país tan conflictivo como Colombia estoy viendo que en este momento no solo la violencia está exacerbada en ciertas regiones se dice que para beneficiar a un candidato que se les obliga a votar a algunos a quedarse encerrados si notan que no son de su inclinación política y a otras a bajarlos a punta de fusil como se hizo tantas veces en Colombia incluso antes del acuerdo de paz. Pero más grave aún, cuando se tenía una confianza en una entidad como la Registraduría Relativa hoy prácticamente se perdió y no entiendo cómo en el Congreso y en el Gobierno se gesta una reclamación que nos garantice transparencia electoral. Es demasiado grave que en el mes de febrero el candidato Petro se reuniera en Madrid con dos altos funcionarios de Indra que además se ganaron una licitación amañada porque ahí tienen un funcionario en la Registraduría que es el doctor Campo Valera que venía de trabajar en Indra y nunca declaró que tenía un impedimento y ayudó a confeccionar los pliegos para que nadie más pudiera competirle a Indra un billón de pesos de los colombianos. ¿Por qué se reúnen altos funcionarios de Indra con el candidato Gustavo Petro? ¿Qué tal que se hubieran reunido con cualquier otro candidato? Qué escándalo, ¿no? Pero no, a la izquierda y a la extrema izquierda en su impunidad perversa todo se les perdona. Pobres los ciudadanos de Colombia que lo que estamos viendo es que estas elecciones se las van a robar y el fraude lo tienen listo no sólo con la plata del narcotráfico sino con el control que tienen hoy en la Registraduría. Y vamos más allá, señora Presidente. ¿Cómo así que este funcionario, además de haber trabajado en Indra empresa estatal española, trabajó también en Tomás Greg Anzón? Tomás Greg Anzón, empresa que en los 12 últimos años se ha ganado todas las contrataciones multimillonarias de la Registraduría y es de los hermanos Bautista abiertamente en campaña a favor de Gustavo Petro. ¿Cómo es posible que Tomás Greg Anzón tuviera como miembro de su junta directiva a Juan Manuel Santos hasta el 2006 en que fue nombrado ministro de Defensa durante el gobierno del presidente Uribe? ¿Cómo es posible que Tomás Greg Anzón haya tenido la contratación más multimillonaria desde que llegó Santos al poder del 2010 al 2018? ¿Y eso no nos inquieta? Un funcionario que ha trabajado con los dueños de la Registraduría, que son los señores Bautista. Eso no es garantía en ningún Estado de Derecho. Eso debería prender las alarmas de Colombia y del mundo. Y aquí invito al gobierno del presidente Duque a conminar a la transparencia. Que no haya una auditoría, que hayan dos, que sean en tiempo real, porque nos van a robar las elecciones. Gracias, presidente. A usted, senadora. Tiene la palabra el senador Julián Gallo.